Hola, soy Wichin. Hoy vamos a practicar jalar guardia. Vamos a practicar dos ejercicios de jalar guardia y uno vamos a simular jalar guardia y derribamos a nuestro compañero. Vamos. Bueno, vamos a empezar con nuestro primer movimiento que va a ser jalar guardia desde arrodillados, ¿sí? Entonces, estoy enfrente de mi compañero, controlo la chaqueta del mismo lado, mi mano contraria al suelo, pongo mi pie y ahora voy a deslizar mi otra pierna a la cadera de mi compañero. Voy de nuevo, chaqueta, mano contraria al suelo, pie, ahora me deslizo. Voy de nuevo, chaqueta. Voy de nuevo, chaqueta. Bueno, ahora vamos a practicar nuestra segunda técnica que va a ser jalar guardia desde parado, así que vamos. Primero, chaqueta, controlo el codo o la manga de mi compañero, bajo mi nivel, doy un pequeño paso, ¿sí? Y ahora mi pierna derecha a la cadera de mi compañero. Una vez más. Uno, dos. Un poquito más rápido. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Gracias por ver el video. Bueno, ahora vamos a nuestro último movimiento. Vamos a practicar un ankle pick simulando que vamos a jalar guardia. Vamos. Controlo la chaqueta. Doy un pequeño paso. Ahora voy a simular con mi pierna derecha. Como que si la fuera a poner en la cadera de mi compañero. Uno. Y ahora rodilla al suelo. Ahora necesito empujar a mi compañero para adelante. Y mi mano que está libre va a controlar el talón o el tobillo de mi compañero. ¿Sí? Ahora lo derribo. Vamos una vez más. Uno, dos, tres, cuatro. Unas más. Unas más. Unas más. Gracias por ver el video. 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 Gracias.